¿Qué es el programa de televisión española? Que nos estamos perdiendo Se puede seguir luego a través de internet A través de la web de Radio Televisión Española Y luego también es traductor Ha hecho traducciones para películas Como la de la popular de Matrix Donde hizo la traducción del guión y del doblaje Y también ha traducido programas para Microsoft España Y él nos va a hablar de la comunicación eficaz De cómo no podemos redactar estando la nube Muchas gracias Empiezo dando las gracias en esta charla punto zip A Erco por llamarme Y a todo el mundo que está en general Para ser breve A Canarias 7 Y a todo el mundo que está integrado en la organización de esto Pero muy especialmente a Rafael López 10 Que no 10 Porque supongo que algo corre por sus venas Pero no es sangre Debe ser algo así como adrenalina Porque ha sido café En cualquier caso ha organizado esto con Con pocos medios y mucho ímpetu Y el resto de los colegas también Así que empiezo dando las gracias De lo que yo vengo a hablar aquí es de mi relación con Yo doy clases de redacción en medios de comunicación Y en empresas.com Y en cierto modo he sido y soy community manager Yo soy un dinosaurio en internet Tengo correo electrónico desde el año 90 Y antes de internet yo tenía una BBS en mi casa Con lo cual ya tenía Gestionaba foros y comunidades a nivel personal Y como mi pasión son las comunicaciones Y en general la redacción Creo que puedo aportar al menos algo de mi experiencia personal En este ratito Sobre todo lo que me gustaría es empezar con un dicho latino Que siempre queda muy bien para abrir Que es Lettera Scripta Manent Y es que la letra escrita permanece Permanece desde un punto de vista jurídico Y todo lo que digamos mal o bien va a permanecer ahí En internet casi nada se borra Con lo cual eso sería lo primero para abrir Las puertas de esto Es tener muy en cuenta que cuando escribimos A diferencia de los papeles que vuelan Se quema o se destruyen En internet se queda Así que tenemos que tener mucho cuidado Y tener previsión de futuro Para saber en un futuro Dónde va a estar lo que nosotros escribimos Y las implicaciones jurídicas y personales que puede tener Bueno me gustaría empezar con esta cita Que es sobre el estilo a la hora de redactar Que es el que tengo más natural Y sin afectación ninguna Escribo como hablo Solamente tengo cuidado De usar palabras que signifiquen bien Lo que quiero decir Y lo digo cuanto más llanamente me es posible Porque a mi parecer En ninguna lengua está bien la afectación Esto que puede ser perfectamente Un manual de estilo de redacción Lo escribió este señor Juan de Valdés en 1535 Y básicamente sigue siendo Aplicable hoy en día Vamos a hablar de cuestiones De la imagen Que proyectamos a través de Me gustaría hablar de la imagen Que proyectamos a través de la lengua Y de lo que puedes llegar a causar Simplemente por tu manera de escribir A veces simplemente unas letras Marcan la diferencia Por ejemplo Si yo entro en un Facebook Y entro en este grupo Un viaje de mil kilómetros Comienza con un solo paso Te apuntas Pues a lo mejor Puedo que me entre una vena mística Y diría Me parece fascinante este grupo Me voy a apuntar O a lo mejor yo Que soy un poco freaky Y empiezo a ver mayúsculas por todas partes Falta de coma Una interrogación ahí Incluso la temática Y puede que me eche para atrás Entonces Simplemente el título De un simple grupo Puede que me atraiga O me cause un rechazo inmediato Independientemente De que el contenido A lo mejor Puede interesarme Entonces En muchas ocasiones Cuando estamos escribiendo en internet Y cuando redactamos Y cuando somos representantes O abarcamos servicios O empresas Es probable que simplemente Con una frase Igual por eso está importante De la publicidad A veces simplemente Con una frase Espantemos O atraigamos a la gente Este es Y todos los tontos Con la pulsarita Power Balance Dos puntos Sabiendo que no hace na En la información del grupo Dice Que mentira Pa' que te lo pone Que te baja Cae el palau Si te la quita Y todo el mundo Con la pulsarita Esto a mí me parece Una comunicación eficaz Es decir Y esto es la gran diferencia Y una cosa que me gustaría Dejar clara Una cosa es escribir bien Yo no voy a hablar De cuestiones de la Real Academia De escribir conforme Las normas A los diccionarios Que es interesante Sino de comunicar bien Entonces Dentro del registro Que esta persona Quiere buscar Pues está obviamente Mofándose de la pulsarita Y quizás Una buena forma de hacerlo Y comunicar eficazmente Esa mofa Es haciéndolo de esta manera Podría haberlo hecho De una manera Mucho más canónica Atendiendo a todas las normas Y escribiendo Perfectamente Y quizás lo sepa hacer Tendrán dudas Pero Logra un efecto Y curiosamente A pesar de que A mí me puede espantar El primer grupo A otros no Le dará la avena mística Empieza con sus inciensos Y dice Ah, el viaje Empieza, me apunto Pues a mí este A lo mejor me atrae Todo depende Por supuesto Son cuestiones personales Pero veamos Me refiero Lo que quiero quedarme con esto Es lo que hace el mensaje Lo que hacen las letras Lo que hacen las palabras Cuando se juntan Tenemos este grupo Si no puedes diferenciar Entre haber Y haber Mereces morir Tiene Bastantes seguidores Yo morir no Pero Una paliza Con un calcetín lleno de naranjas Que no deja marcas Pues Luego está Ya empiezan Los Un poco los puristas Que dicen Gente que hace grupos Con faltas de ortografía Con mayúsculas Que duelen a la vista No sé por qué ortografía Lo puso con mayúsculas Lo considero muy interesante O importante La cuestión es que Nos damos cuenta Que en muchas ocasiones El hecho de que Del uso de la lengua Condiciona a la gente Y por último Este grupo sería Tus faltas de ortografía Me impiden unirme a tu grupo Para los que no lo vean Ahí abajo Tiene 130.247 personas Que les gusta esto No es una cantidad Desdeñable A lo mejor Me gustaría poder decir No, estos son unos frikis Pero yo si fuese Community manager O responsable de comunidad Me cuestionaría Si son todos unos frikis O realmente esto influye A la gente A la hora de Moverse por ciertas comunidades Y por ciertos servicios Productos, etcétera Bueno, el perfil Del community manager Tenemos que darnos cuenta De que la lengua Sigue siendo un marcador cultural Lo queramos o no Seamos un iconoclasta o no Como me decía a mí Un directivo De una empresa Que yo les daba clases de redacción Y me decía Mira, yo escribo sin acento Mayorcula, minúscula Y la gente me entiende No, la gente Claro que te entiende Por supuesto La cuestión es La imagen que vas a dar tú De eso Tú tendrás dos carreras Y serás directivo De esta empresa Pero lo que te ha pasado Y por eso estoy dando Este curso en esta empresa Es porque habéis enviado Un mensaje electrónico A vuestros clientes Tan mal redactado Que pensaron que era phishing Es decir Pensaron que eran Unos timadores de Namibia O la viuda Del difunto presidente Mobutu Seseko Que quería invertir 10.000 millones de euros En España Entonces tenéis Un grave problema De comunicación Yo estoy aquí Porque tu jefe Me ha dicho Que tú redactas mal Entonces fíjate Hasta qué implicaciones Económicas puede llegar A tener Que tú seas un bestia Y digas Nada, a mi todo el mundo No me entiende Claro que te entiende Pero la cuestión es Yo te entiendo Tú me dices De hecho la comunicación A veces es un estorbo Es un chiste Que me contó además Un amigo aquí de Las Palmas Me dijo ¿Cómo se dice en Canario Por favor ¿Podrías bajarte Del capó de mi coche Con esos zapatos Que me lo estás rayando? Es decir A veces Hay otra que es Que ni siquiera Tiene palabras Que es Entonces Comunicación y lengua Son dos cosas distintas Podemos comunicar De distintas maneras La cuestión es Saber cuál es El destinatario De nuestro texto Pero la lengua Sigue siendo un marcador cultural Nos va a marcar A esta persona La marca Marca su empresa Marca su producto Y marca la imagen Y la reputación Y aparte es difícil Yo no Ojalá fuese solo yo O fuese solo un frico Eso es ciento y pico mil Pero yo cuando una empresa Veo que redacta de cierta manera Inmediatamente me da una sensación Sobre que Ya no he hablado de faltas de ortografía Y cositas así Estas cosas las podemos Hoy en día además En este mundo de la inmediatez Mil veces me han entrevistado En diciendo Oye Se está estropeando el lenguaje Por los SMS Los jóvenes escriben fatal Por SMS Concho Claro ¿Cómo no van a escribir mal? Si tienes 140 caracteres Y si te pasas de caracteres Te cobran otro ¿Qué quieres escribir? Aquí Román Paladino Pues no Es un servicio que se adapta O sea un lenguaje que se adapta al medio No hay que confundir Comunicación Insisto con escritura La lengua es un marcador cultural O sea nosotros no dejamos de ser Los cromañones De hace 30.000 años Cuando un cromañón Iba por el campo Y de repente se acercaba Otro humanoide Lo que pensaba era Amigo Enemigo O comida Estos son los tres pensamientos primarios Trasladado al lenguaje de hoy en día Cuando una persona desconocida Un servicio Una empresa Se acerca a mí Siguen vigentes Esos mismos principios Amigo Enemigo Comida De hecho podemos hacer Una labor de introspección Todos Cuando yo te hablo De una persona famosa Que no conoces Belén Esteban O que no conoces en persona Todo el mundo tiene Una opinión personal Me cae bien Me cae mal Tenemos una necesidad De clasificar A la gente Tenemos necesidad De decir Esta empresa Me cae bien O me cae mal Muy poca gente Cuando le preguntas Sobre casi cualquier cosa Y especialmente personas Dicen No, yo no tengo Ninguna opinión sobre ella No, generalmente Necesitamos eso Por eso a veces A través del lenguaje Podemos favorecer muchísimo Esa imagen que damos De la empresa Y escribimos Como nos vestimos Todo el mundo se sabe vestir Como el ejemplo De este directivo Que os contaba Pero la cuestión es Que hay que elegir La ropa adecuada Yo fuera de este contexto Me bajo de aquí Y empiezo a hablar con vosotros Y tengo una ropa Y tengo una forma de vestir Y cambio de registro Tengo que saber Cuando soy community manager Y cuando soy José Castro Y estoy fuera de aquí Y estoy en mi contexto Lo cual no quita Yo por ejemplo Cuando me dedico a cosas de lengua Me encuentro a veces Me presentan a gente Y dicen Ay no sé cómo hablar contigo Porque como tú Te dedicas a cosas de lengua Y yo Pues como quiera Es decir No Todos tenemos una situación Personal Y unas condiciones Y eso es precisamente La variedad Nos lo decían En el colegio Algunos se acordarán Los que no faltaron a clase La persona culta Es aquella que es capaz De cambiar de registros Un responsable de comunidad Tiene que ser capaz De cambiar de registros A lo mejor dentro de la empresa O el servicio Que tú estás expresando Te estás dirigiendo A un público objetivo Que es mayores de 45 años De cierto perfil Pero a lo mejor También adolescentes No les vas a hablar Ni te interesa hablarles De la misma manera Ni comunicarte de la misma manera Así que el lenguaje De nuevo sigue siendo Estando a favor de la comunicación Eres un portavoz E imagen de una empresa Y al fin y al cabo No estamos redescubriendo El Mediterráneo O sea Es decir De lo que estamos hablando ahora Es de la comunicación De toda la vida Simplemente que los medios cambian El mundo offline Y el online Yo no creo que sean tan distintos Y dentro del mensaje Insisto Es la labor del servicio al cliente En este país Tenemos grandes carencias De servicio al cliente ¿Quién no ha llorado Hablando con una operadora De telefónica? Yo he llorado Me he puesto de rodillas Por favor ¿No? Sin embargo Puedo contar el mismo caso Que se contaba hace un momento Sobre Movistar en Twitter Las cosas están cambiando Movistar cuando apareció en Twitter A las 48 horas Yo me puse a seguirlos Tenía un problema Y a través de mensajes directos Me lo resolvieron Y yo digo Esto tiene que ser una broma Y una cámara oculta Pero dije ¿Cómo puede ser que hace tres días Estaba hablando con una chica Que me dijo Sí, ya tomó nota de la incidencia Mientras yo sollozaba Y sin embargo Ahora me lo están resolviendo Por esta vía Por mensajes directos Y ya ¿Cómo puede ser posible? Lo podemos lograr A través del mensaje Y del servicio al cliente Tenemos que tener en cuenta Cuál es la fuente Cuál es el medio Y cuál es el destinatario Hemos pasado del SMS al Twitter Y eso, insisto Escribir las cosas así No significa que estén mal escritas Necesariamente Es decir, si cumplen una función Se adaptan a un medio Un medio limitado Pues entonces Estamos comunicándonos correctamente No confundir escritura Con comunicación Poner la lengua Al servicio del mensaje De nuevo Una cita Que siempre viene muy bien Que es decatón Rentene verba secuentur Que significa Atente al significado Y las palabras irán detrás Es decir Mucha gente Y de hecho Los grandes problemas de redacción Que tiene mucha gente O de comunicación Es que intentan comunicarse O intentan redactar Como creen que deberían hacerlo A ver Una persona en mi situación ¿Cómo debería hablar? Entonces te encuentras Que hay mucha gente Que habla y escribe Como piensa Que los demás suponen Que él debe hablar y escribir No sé si me explico Entonces Utiliza unas palabras Que no son los normales O los que no utilizaría De una manera relajada Y eso lo que hace Es perjudicar la comunicación Estamos en un mundo Plagado de anglicismos Yo creo que los anglicismos En este momento Innecesarios Yo creo que hay anglicismos Que son necesarios Hay términos que no Que los estamos tomando Del inglés Y que efectivamente Cubren una laguna Pero yo veo a mucha gente Yo como traductor de inglés Incluso con cierta Sonrisa cándida Mira a alguna gente Que dice palabras en inglés Como con la sensación De Mira lo que tengo ¿Sabes? Como cuando volvíamos De reyes al colegio Mira lo que tengo Mira, mira, mira Sé decir Farford Y entonces lo repiten mucho Yo recuerdo Un directivo en una empresa Que estaba Él daba una charla Y todo lo decía en inglés Y lo pronunciaba muy bien En inglés Y palabras totalmente necesarias Y llegó en su ofuscación Y empezó a decir No, porque nosotros Somos una PAIM Pequeña y mediana empresa Que son unas siglas españolas Pero él estaba Lanzado Enfervorecido Con inglés Claro, entonces Puedes proyectar una imagen A través de tu uso del lenguaje Y tú crees que eres un moderno Y hay mucha gente Que te puede ver Como mira lo que digo Entonces También tenemos que tener Mucho cuidado a veces No Y hay que tener mucho cuidado También con la cuestión De la jerga Claro Hay jerga sectorial Yo puedo hablar Con mis compañeros Colegas Gente de profesión Puedo hablar en Spanglish Pero no me comunico En Spanglish Cuando me pongo a hablar En mi servicio En mi empresa Etcétera Tengo que tener mucho cuidado Con la imagen Que puedo proyectar al respecto Puedo proyectar una imagen De arrogancia Porque si yo estoy leyendo algo Y me utiliza un palabra En inglés Que no conozco Y ahora lo veremos Puedo encontrar Una sensación de rechazo Por parte del lector O por parte del usuario O el comprador del servicio Tenemos que evitar Ese síndrome Del estudiante de secundaria Que es como yo lo denomino Que es Estamos A veces cuando escribimos Volvemos como a los 16 años Y estamos con Comentario de texto Y entonces sentimos Que tenemos un profesor Que va a leer nuestra redacción En vez de liberarnos De todo eso Y comunicar Tranquilamente Y relajadamente Tenemos que huir De la sinonimia compulsiva Lo comentábamos ayer En la cena Me decía Nacho ya Confrontación Por ejemplo Confrontación es un término positivo Confrontar siempre Fue un término positivo Gracias a las malas traducciones De periodistas y políticos En cuestión de Cuatro añitos Yo creo que tiene El tema Confrontar se ha convertido En un término negativo Porque en inglés Confrontation es Enfrentamiento En español no En español es Hay que fomentar la confrontación Confrontar es Poner a alguien Enfrente de otro Discutirlo Y sacar ideas adelante Entonces Entonces Tener mucho cuidado De no dejarte Es muy tentador Unirse a palabras Que se repiten No es que sean malas Finalizar no es que sea malo Es que parece que no existe otra Parece que no existe concluir Terminar Acabar Dar términos Etcétera El tras En el periodismo Es constante Murió tras unos balazos Claro Lógico Se cayó Del séptimo piso Muere tras caerse Del séptimo piso Claro Entonces Este tipo de De fórmulas El tras Aparece constantemente Ahora en Registrar Es la nueva Es el nuevo Contabilizar De los años 90 En los años 90 Todo se contabilizaba Entonces Se contabilizan Se están contabilizando Tantos accidentes Esta semana santa Debe ser que alguien Va con un Excel En el leve Laver Va mirando un muerto Otro y lo va poniendo Ahora se registran Y llegamos a cosas Totalmente Llegamos a un lenguaje Muy vacuo Pretendiendo comunicar bien Que es el ejemplo Un ejemplo podría ser El de la meteorología Como le decía yo A una compañera en televisión Que es Se registraron Precipitaciones En forma de nieve O sea Nebó Entonces dice ¿Por qué dices Esa tontería? Es que se dice así No, no, no No nos confundamos No es jerga meteorológica Es mal hablado Lo que pasa es que Tú crees que es tu jerga Es decir Si yo digo palabras En mi jerga Pues está muy bien Dentro de mi jerga Pero luego yo me debo A un público Que no está dentro De mi sector Entonces le insisto A veces tenemos que traducirnos Para comunicarnos bien Opcional Por ejemplo Ya parece que no existe optativo Y luego todas estas palabras Multidisciplinariedad Esto nos apasiona Entonces hay que tener en cuenta Sobre todo Y esto a mí me preocupa Que es tener presente El teorema del hispano El hispanohablante Y esto es algo propio De la cultura hispanohablante De la española Y del hispanohablante En general Y no tanto de otras Tiene Y esto es una teoría mía Que yo creo que he comprobado Cuando no entiende algo Piensa que el burro es él Y quizás todos Si hacemos un poquito De memoria Podamos recordar Situaciones parecidas Yo sin ir más lejos El año pasado Recibí una carta De la seguridad social Una carta simple En la que me pedían Un papelito Un párrafo Dos párrafos Tres párrafos Termino la carta Y digo No entiendo nada Entonces inmediatamente Empiezas a pensar Cómo voy a llamar A alguien que me explique Que me están pidiendo Y de repente digo Espera, para el carro Si yo soy una persona culta Soy un ciudadano normal Esto está no solo dirigido A mentes privilegiadas Está dirigido a ciudadanos A cualquier ciudadano Esto lo tenía que haber entendido Un ciudadano Tanto si está en papel Como si está en internet Es decir El problema no es mío Sin embargo Lo primero que pensé Es que el burro soy yo Entonces Pensadlo bien Cuando escribáis ¿Queréis que vuestros Usuarios de servicios En las comunidades En las que estáis En los foros Por donde os movéis ¿Queréis que se sientan burros? Porque os lo van a sentir Es lo que hablaba antes De la cercanía Con Iberia Y el contacto directo Sin más Ampulosidades Y sin meterle Más fuegos artificiales Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso De hecho Eso incluso El ejemplo que ponía De la seguridad social Es uno de los ejemplos Que yo utilizo De lo que puede llegar El perjuicio económico Que puede llegar A causar Una mala redacción Es decir La persona que firmó No voy a dar el nombre Ni el puesto La persona que escribió Esa carta Provocó un perjuicio económico En todo el país Pero mesurable En miles de euros Porque al día siguiente Miles de personas Que habíamos recibido Esa carta Nos fuimos a las oficinas De la seguridad social Yo me fui a la mía Y la cola Daba la vuelta a la manzana Y por supuesto Inmediatamente Entró el factor hispano También Uno se informó Y salió y dijo Eh, que esto es No sé qué No, bien Pero la cola Era para información No era La oficina estaba vacía Prácticamente no había nadie Era para ¿Qué significa este papel? Claro Y eso es en Madrid Donde yo vivo Ahora pongámonos En un pueblo de Cuenca Un labrador Que recibe esta carta Y que se tiene que poner Su trajecito Dejar de trabajar Y de producir Irse al pueblo más cercano En el que hay una oficina De la seguridad social Ponerse en la cola de información Para hacer la primera visita Para enterarse de qué es eso O sea, imaginemos Las implicaciones Este es un ejemplo en papel Pero lo podemos pasar A la web Esto es una implicación Y un perjuicio económico Que puede causar El no comunicar bien Tenemos que plantearnos Yo como responsable de comunidad Realmente me plantearía Dentro de la dirección de comunicación El plantearse una guía de estilo Sobre cómo utilizamos el lenguaje Si nos conviene Tener una uniformidad terminológica Por ejemplo Las cuestiones polémicas Sobre toponimia Si decimos gerona Si decimos girona Si nos conviene por imagen Decir una cosa u otra Etcétera, etcétera O sobre el tratamiento De género Y gramatical Y sexo De hecho Es un problema Hoy en día Coordinarse con el SEO Precisamente Para ver Si Qué tipo de lenguaje Utilizamos Y qué tipo de etiquetas Y qué tipo de palabras Tienen que salir Para que nos encuentren Con más facilidad Ver si al cliente Se le trata De una manera u otra Si se le trata de tú Se le trata de usted Puede que A través de internet Nos convenga el tuteo Y sin embargo En comunicaciones escritas De otro tipo Convenga el tratamiento de usted En fin Adaptarlo un poco al medio Coordinarse con el SEO Y sobre todo Tener mucho cuidado Con la diferencia Entre lenguaje Jergal E ignorancia Es decir Mucha gente puede pensar Que está transmitiendo Un lenguaje jergal Un lenguaje moderno Y puede ser percibido Por la gente de fuera Como ignorancia O un ansia De Mira lo que tengo De hecho Esto es un ejemplo real Tampoco podemos ahora Fluidear Ciertos social media Para subir nuestro rating Bien Pues esta frase Puede causar En alguna gente Pues nada Me parece muy bien Y en otros puede causar Como risa Y en otros puede causar Rechazo abierto Entonces Quizás te arriesgas bien Yo siempre digo lo mismo No es una cuestión de purismo Si esto lo pones A lo mejor De una manera Más españolizada No vas a causar rechazo En el que dice Fluidear Ciertos social media Y tampoco lo vas a causar En el que no lo dice O sea que son todo ventajas El escribirlo bien No es una cuestión De purismo De no hay que utilizar El español Si puedes comunicar Insisto No hablo tanto De utilizar inglés O español Si puedes comunicarlo De una manera más eficaz Yo creo que debes hacerlo Porque inmediatamente El lenguaje es opinable La reputación Que debe dar Un community manager A sus empresas Desde mi punto de vista Se basa en tres elementos En el conocimiento Del producto O servicio Que está ofreciendo La exposición rápida Dedicada al medio Y al destinatario Como ponía en el ejemplo De antes Con el caso de Iberia O en el caso mío Con Movistar Inmediata reacción Con conocimiento Y una presentación Limpia del mensaje Estos son simplemente Unos ejemplos Casi diría que Anecdóticos Sobre Ejemplos reales De colegas Sobre cómo se escribe Internet Aunque accedió A la solicitud De realizar la gestión Del asunto Para llegar a su solución No fue una opción No fue una opción Aprobada por todo el grupo Es decir Lo que quería decir Es que ella se prestó A resolver el problema Pero no todos lo aprobaron Esto es la La perifrasis verbal Constante Estas son todas Y cada una de las ideas A implementar Para efectuar La adecuada gestión Del proyecto Es decir Estas son las tareas Necesarias Para gestionar el proyecto A veces incluso Pues decir Para efectuar La adecuada gestión Alguien quiere No hacer una gestión Que sea adecuada Quizás a veces Es un poco redundante A veces queremos ser redundantes O queremos ser enfáticos Pero puede que en este caso no Nuestro agente procederá A realizar la inspección De reclamación Esto me lo dijeron a mí O sea Nuestro agente Cursará su reclamación O sea Se encargará de investigar O darle solución A la reclamación Como están de moda Los decálogos Pues yo me refiero Sexálogo Porque la verdad Tiene su puntito Que son seis puntos Serían seis puntos Para Comunicarse Y redactar bien En internet Por un lado Documentate Cada afirmación Que hagas Debe tener un pilar En el que se debe apoyar Y un pilar jurídico En muchas ocasiones No estás dando Tu opinión personal Como responsable De comunidad Estás representando Una empresa Una marca Un servicio O lo que quieras Documentate bien No vale No, es que la mayoría De la gente La mayoría De nuestros usuarios Están contentos Con cuidado Porque la respuesta A eso puede ser ¿Qué es la mayoría? ¿Dónde es la mayoría? ¿De dónde sacas el dato De la mayoría? Dame un enlace Para ver cuál es la mayoría Y te puedes ver atrapado En una conversación Que queda registrada Y no se borra Así que mucho cuidado Con las afirmaciones Que no se sustentan Porque es muy tentador Y se ha dicho ya aquí Varias veces Las cuestiones del ego Las cuestiones de que Uno está ahí Y es una persona Ante su máquina Y se encuentra Con un nivel de poder Que tiene que controlar Hace un borrador De la idea Que quieres transmitir Pero incluso Que escribas por Twitter Replantéatelo A mí Twitter Además Me resulta Muy cómodo Y es un Me encuentro Muy fluido En Twitter Porque yo soy subtitulador También Estoy muy acostumbrado A escribir Y tener que cortar Los subtítulos En televisión Y en cine Uno tiene que escribir Muchísimo Y cuando tiene ya La traducción perfecta Dices Ah, me sobran 20 caracteres Y entonces tienes Que meter tijera Y es casi un arte Y todos nos hemos visto Ahí lidiando Con los 140 caracteres Del demonio Pero nos permite En muchas ocasiones A mí me parece Un ejercicio muy bueno De brevedad En la comunicación Sin perder contenido Eso es lo importante Pero en cualquier caso Haz un borrador No te digo Que hagas un borrador escrito Haz un borrador mental Planteate primero Lo que vas a escribir En tercer lugar Adapta el mensaje Al contexto Al medio Y al sector Y cuidado con las negritas Porque se está creando Una ortografía alternativa Yo también soy Corrector editorial Y claro El problema que he tenido Es la invasión de Word En el mundo Word de repente Tiene un botón Que pone subrayado Y un botón Que tiene negrita Y claro La gente le da Igual que existe una letra Que se llama Comic Sans Que deberían prohibir por ley Pero la gente La utiliza para cualquier cosa Entonces Vamos a ver El subrayado no existe El subrayado es un botón Que puso Word ahí En el mundo editorial En el mundo editorial serio No existe el subrayado Estamos aquí en Canarias 7 Agarren el Canarias 7 Busquen de la primera A la última página Y busquen un subrayado O cojan un libro De De Spasa O de De Spasa o de Alfaguara Y busquen subrayados No existen Sin embargo Como hay un botón ahí Y la gente subraya Ah no Pero yo lo pongo Y bien Claro Hay una cosa que se llama tipografía Que es una profesión Y es un arte Y hay cientos de libros Sobre tipografía Pero nosotros tenemos acceso A través de la informática A esos medios Nos conviene Informarnos un poquito De cómo se escribe Y qué forma se le da el texto Y cuidado No se pone negrita Donde uno le dé la gana No resaltamos así Como queremos Las cosas importantes Poniéndolas simplemente En mayúsculas No Porque eso puede causar La sensación Como decía antes De este tipo no sabe escribir O por qué pone esto en mayúsculas Por qué pone ortografía en mayúsculas Por qué pone toda esta frase en mayúsculas Por qué pone en negrita esto Que él considera importante Y yo no lo considero Entonces Mucho cuidado En estos casos Yo creo que deben ser un poquito minimalistas Un poco sobrios Que a veces Tendemos a ponerle muchas bolitas de Navidad A los mensajes En cuarto lugar Serían los antecedentes Introducción y conclusión Esto es el famoso Desde los griegos Ya lo sabemos De la antigua Grecia Comienzo nudo y desenlace A la hora de transmitir algo De informar sobre algo De informar a nuestra empresa Como responsable de comunidad Sobre lo que está pasando Tenemos que plantear Primero los antecedentes Introducir nuestra opinión Al respecto Lo que queremos O en el caso Por ejemplo De Iberia De una manera muy resumida Antecedentes Tú estás colgado en el aeropuerto La gente grita gol Introducción Esto es lo que yo opino Te doy mi tal Y luego la conclusión Y luego la conclusión Ordenar la información De una manera cabal Ping, pan y pum Que tenga un cierre No empieces por la conclusión No empieces diciendo No, que vas a entrar en el avión Y luego Ah, es que están los controladores En Francia En huelga No, ordénala Para que sea de una manera Lógica Su lectura y su comprensión El quinto sería Revisa y resume Y el sexto sería No te engañes Vuelve a revisar Y vuelve a resumir Como decía Estefan Svay El escritor austríaco Él escribía un libro De 800 páginas Lo leía Lo podaba Y lo dejaba en 600 Lo volvía a leer Y lo dejaba en 400 Con lo cual Lo que te daba Era un puñetazo Literario bestial Porque no perdía contenido Al contrario Le quitaba toda la paja Y lo que tenías ahí Era un mensaje Mucho más potente Así que no temamos abreviar No temamos Porque precisamente El error en el que caemos A la hora de comunicarnos Es perdernos por las ramas Yo sigo golpeando el micrófono Bueno, pues hasta aquí Simplemente dejo Esta última pantalla Con algo de bibliografía Y espero que Si tenéis cualquier duda Me la preguntéis O esta noche También me la comentéis Gracias